Ok, ok, video número 243 del curso de FastAPI, en el video anterior copié y pegué este código y además, como práctica, explicamos los puntos claves que se introducen para poder utilizar los esquemas de seguridad adicionales que se implementan por medio de OAuth 2, los ámbitos, los scopes o los permisos granulares. Concentrémonos en esta sección, esquema de seguridad OAuth 2. Veamos de qué se trata. El primer cambio es que ahora estamos declarando la seguridad OAuth 2, ese esquema, con dos ámbitos, dos permisos disponibles. Mi e Items, que son los que se especifican, a ver, aquí, estos son los scopes. Y se escriben dentro de la instanciación del objeto OAuth 2, password beater. Aquí están esos dos permisos en un diccionario. Perfecto. Vamos hasta aquí. El parámetro scope recibe un diccionario con cada ámbito como llave y la descripción como valor. Se puede especificar una descripción por cada ámbito. Es lo que viene aquí en este segmento de código. El autor de esta documentación ha decidido incluir todo, todo el código por cada segmento de explicación. Dado que estamos declarando estos ámbitos, se mostrarán en la documentación de API cuando se haga el login, la autorización. A ver, aquí están. Cuando iniciamos sesión, básicamente nos pide el nombre de usuario, contraseña y también qué ámbitos. Podemos seleccionar cualquiera de ellos. Cada usuario puede tener uno o más ámbitos, permisos habilitados. Y ahí es donde podemos establecer a cuáles ámbitos queremos acceder. Según los ámbitos que seleccionemos, los permisos, tendremos a disposición determinados recursos del API. Este es el mismo mecanismo usado cuando establecemos permisos al momento de hacer un login, un inicio de sesión con Facebook, Google, GitHub. Hub, con cualquiera de esos proveedores de Logitech. Ok, tratemos de ejecutar este código, a ver qué tal nos va. Desplacémonos a la carpeta anterior. Aquí ingresamos a T0610, Advanced Security. Limpiamos la pantalla. Ubicor. Este es el primer ejemplo. App Reload. Esperemos a que se cargue el servidor. Hay un error. Ah, vaya. Hay un error. Faltará algo. Invalid. Argumentos inválidos para el campo response. Sugerencia. Compruebe que es un tipo de campo Pydantic válido. A ver, a ver. Será que aquí no se especifica una línea de código en donde haya problema en la línea 147. Autopassword Request Form. Cuando queremos ocupar el token. Es para realizar la autenticación. Invalid Arc for Response Field. ¿Qué pasará ahí? Y si intentamos aquí acceder a la documentación interactiva, nos permite. Parece que no se queda ahí cargando. ¿Con qué puerto se inicia? Con el puerto 8000. Ahí está con el puerto 8000. Copiaré este código. Sustituimos ahí. Es básicamente el mismo porque no aparece como archivo modificado. Listo. Aparece nuevamente ese problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Copiaré este mensaje. Voy a ir hasta ChatGPT. Vale. Ahí le he pasado el mensaje de error. Dice el error que estás viendo. Se relaciona con. Como estás utilizando Fuzz API junto con Pydantic. Para manejar la validación y serialización de datos. El mensaje de error sugiere que estás tratando de usar. OAuth2. Password Request Form. Directamente como un tipo de campo en un modelo Pydantic. O como un tipo de respuesta. Sin embargo, OAuth2. Password Request Form. No es un tipo que Pydantic pueda manejar directamente. Y tiene que ver con el mensaje que se muestra aquí. En lugar de eso. OAuth2. Password Request Form. Se utiliza para definir los datos que llegan en una solicitud. Generalmente dentro de la definición de una ruta. De una operación de ruta. Aquí tienes un ejemplo de cómo deberías usar OAuth2. Password Request Form. Listo. Entonces. A ver. Ta, 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 tan. Dónde era el error. Creo que era aquí. Form Data. Copiaré esta definición. Esta definición. Hasta aquí. Tenemos esta. Form Data. Parece que ahí la ejecución es satisfactoria. Aún así, intentaré nuevamente ejecutar la aplicación. Parece que no hay error. Refresquemos aquí. Perfecto. Y listo. Aquí está el Login. Tryout. Entonces. Client Secret. Password. No entiendo por qué no aparece la opción para inicio de sesión. A ver. Digámosle aquí. Tan. Colapsamos. Esa parte. Y básicamente estas rutas. A ver. A ver. Depends. ¿Cómo estaba escrito esto antes? Solamente está de esta manera. Oout to password request form. Vale. Digámosle aquí. Perfecto. No nos está apareciendo esta ventana. Esta ventana en donde se define el inicio de sesión. Hay un botón que aparece en la parte superior del listado de rutas. ¿Qué estará pasando? Listo. Intentemos de todas maneras iniciar sesión. Aquí hay dos usuarios. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. El email. ¿Cuál sería el username? Quizás el mismo nombre. A ver. Cerramos esto. Tan, tan, tan. Grant type. List to username. Password scope. Digamos me. Execute. Y esperamos la respuesta. Dice nombre de usuario y contraseña. Incorrecto. Por aquí nos darán el nombre para el inicio de sesión. Lo estoy buscando. Tan, tan, tan. Voy a ir hasta la parte superior y quizás en el tutorial. Por aquí debe estar el enlace del... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queremos ir a la parte de seguridad. Me pareció que estaba en algún lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Security. Los nombres. No me acuerdo de los nombres de usuario. GetCorenews. User. Security. First Step. ¿Cuáles son los nombres de usuario? Ahí nos está John Do. Username. ¿Y dónde están esos valores? La verdad no me acuerdo porque fue ya hace rato que hice la grabación. A ver, vayamos a las... GetCorenewsers. Username. No, 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 no. No aparece. SimpleOpto. Quizás por aquí. A ver. Username. Aquí prácticamente están codificadas las contraseñas. Username. Username. Tv. A password. Busquemos la palabra clave password. Aparece en muchas partes. ¿Cuál es el nombre de usuario? Necesitamos password fake secret. A ver. No, porque si ya es el secret como tal. De todas maneras voy a intentarlo. No pasa nada. Aquí bajemos un poco. Ah, no, pero acá parece que fue codificada como un hash. Preguntemos a ChatGPT a ver si él conoce. ¿Sabes cuál es la contraseña del usuario? John Doe en la demostración de seguridad de FastAPI. Quizás, quizás sepa. Es secret. Vaya. ¿Dónde está? Aquí es donde estamos probando. Coloquemos aquí secret. Secret. Y básicamente hace inicio de sesión. Está funcionando. Ahí está perfecto. ¿Qué pasa si intentamos acceder a esta ruta? A ver. Try it out. Digamos la ahí execute. Request. GetHead. Methods. Canohat. Body. Es una ruta de tipo Get. Click. Execute. Pero acá nos solicita que especifiquemos ese... Un body. Algo pasa, ocurre en ese código. Bueno, aún así nos podemos concentrar en las partes relevantes. Sabemos que en la ejecución correcta del código tenemos un... Una ventana de autorización en donde podemos especificar el código para indicar cuáles scopes queremos utilizar. Yo creo que podríamos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente video. Hay un commit pendiente de que... Vale. Creamos aquí ajuste para iniciar sesión. Ok. Y ahora en GitHub Desktop, ubicando aquí la herramienta, realizamos un push hacia el servidor. Y parece que hay una nueva versión de GitHub Desktop. Voy a presionar aquí en el botón reiniciar para aplicar la actualización. Ya quedó. Continuaremos en el siguiente video. Un gusto estar contigo ya está escuchando un del contexto en otro programaieli. Gracias por ver el video.